Los puestos de mercado y marisco del mercado de abastos de Isla Cristina han aumentado notablemente sus ventas desde el pasado fin de semana con motivo de la llegada de visitantes de otras provincias al municipio. Sí, claro, ya este sábado se ha anotado tela de gente que estaban locos porque vinieron los sevillanos, gente de cliente nuestro y vamos, se ha anotado tela. Aquí ha comprado mucho pescado, lenguado, acedía, mucho pescado de fritudía, en fin, un poquito de todo. Afirman que después de mucho tiempo han vuelto a trabajar con ilusión, ya que la gran proporción de sus clientes son turistas. Hombre, ya algo se ha anotado, claro, ha visto más vida aquí en la plaza, aparte de que estamos contentos porque son clientes que no los vemos durante un año de lo que ha faltado la pandemia, pero hemos trabajado con más alegría, la verdad. Algunos que pescado, choquitos, pescado grande para la plancha, pero casi todo el mundo venía a buscar el marisco, el marisco, porque como allí no le llega, pues... Se ha visto bastante y muchos aleos y el sábado, sobre todo el sábado, en el jueves y el viernes había gente y el sábado se ha visto, vamos, parecía que estaban deseando venir acá. Y ha estado muy bien, muy bien, muy bien, hacía falta. Por lo que se ha llevado más el soco de aquí de Huelva, de Isla Cristina, que es el mejor que hay, de aquí de Indalucía, y se ha llevado también, se han llevado mucha gamba, mucha gamba blanca de aquí. Son lenguados, el boquerón, las sardinas, las rayas, el pulpo, pero sobre todo gamba y soco, los que han venido la gente, hace días también. Estupendamente, ya hacía tiempo que no se veía el mercado como el sábado, vamos. Los productos frescos de Isla Cristina son los grandes protagonistas del mercado y uno de los principales reclamos de los visitantes. Ya hacía falta, la verdad, porque aquí ha estado los días diarios y los fines de semana, los sábados, que nos moríamos entre todos, la verdad. Nos contábamos hasta las caras. Sí, sí, la verdad que sí, estábamos locos porque viniera, porque la verdad que estaba en la plaza muy tranquila. Hombre, claro, se ha notado, se ha notado bastante, ya hacía falta. Y a ver si este verano, pues, siga así la cosa y nos permite hacerme más al fin de bien. Hombre, claro, porque nos hemos llevado un invierno mortal, vamos, mortal. Este empujón económico ha devuelto el ánimo y las ganas a los propietarios de los puestos, que reconocen haber pasado unos meses muy duros. Hombre, ya sí, ya yo creo que sí. Ya yo creo que con esto de las vacunas y la pandemia, que parece, que parece, que está dando, que la cosa pinta bien. Pues yo creo, creo, creo que vamos a tener un veranito muy bueno, la verdad. Yo pienso que sí. Vamos a ver, aquí estamos. De cara al verano, la actitud es muy positiva en el mercado de Isla Cristina. ¡Gracias! De cara al verano, la actitud es muy positiva en el mercado de Isla Cristina.